Femme, mujer, ojos azules, cabello rubio, complexión pálida con gafas, joven y seria. Tiene naestomus, que es un movimiento ocular muy rápido. Hola, me llamo Katie Carroll y soy la experta en la materia sobre membresía en organizaciones, juntas directivas y comités. Estoy cualificada para hablar sobre este tema porque he servido en muchas organizaciones, no solamente como un miembro, pero a menudo como un oficial. Yo he servido como presidente, vicepresidente, tesorera y secretaria. Yo he presidido muchas reuniones, he tomado minutos, he tomado notas, reportado a juntas directivas y cumplido muchas tareas asociadas con ser un miembro emburrucado en una organización. Espero que hayan tomado el tiempo para revisar la lección que he escrito para ustedes y con estos videos voy a compartir mis pensamientos sobre cosas que yo pienso deben saber como un líder emergente y ser involucrado en una organización. Voy a empezar ofreciendo dos pensamientos. Uno que es un poco de filosofía sobre organizaciones y va a ser un poco meta, pero está bien porque estos dos pensamientos son importantes para ser un líder efectivo en cualquier organización con que sea involucrado. Primero, la misión. Sin importar tu rol en la organización, sea como un miembro, presidente del comité, el presidente o incluso personal, es muy importante que conozcas la misión de la organización sin tener que buscarla. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lo piensas, cada acción de la organización debe ser dirigida a avanzar la misión o para lograr las metas que la junta directiva ha implementado, el comité convencional que el liderazgo haya escogido para la organización. Si tú no estás dirigiendo tu energía y acciones hacia lograr estas metas, hay una discordancia en el trabajo que estás haciendo y lo que estás intentando lograr. Muy a menudo esto es porque perdemos la visión de la misión y o quedamos atrapados en responsabilidades del día al día. También puede haber una discordancia en que la mejor de la misión o metas de la organización cambien sobre tiempo. Está bien, pero a lo mejor quieres pensar en planificación estratégica o redefinir qué son tus metas para que puedas lograr lo que quieres lograr y que estás viendo los resultados que quieres ver. Les voy a dar dos ejemplos de este punto sobre conociendo la misión y qué tan importante es. Un ejemplo viene de la organización donde yo fui miembro por mucho tiempo. Mientras que yo era un miembro, ellos condujeron una campaña nacional, porque esta era una organización nacional para miembros. La meta de la campaña era para asegurarse de que cada miembro se sintiera confortable comportando, compartiendo la misión y la filosofía de la organización en como tiempo de dos minutos en sumo, así como dando un discurso en un ascensor. Esto ayuda a la organización a lograr unos beneficios y crear una sensación de unidad, y nos recordó por qué estábamos allí y qué teníamos en común. Y a lo mejor, más importante, nos permitió como miembros, nos dio las herramientas para compartir la misión de la organización con otros. Para cuando nos preguntaran, ¿qué haces?, teníamos una respuesta disponible, y tener esta respuesta puede significar la diferencia entre obtener un miembro o no recibiendo una donación monetaria o creando una nueva asociación. Mucho depende de ser capaz de describir lo que haces y la importancia de eso y lo que estás haciendo tú como miembro para lograr la misión de la organización. Un segundo ejemplo de esta misión que yo he visto en otra organización donde yo soy miembro, un grupo chico, es cuando nos reunimos, empezamos la reunión leyendo la declaración de la misión. ¿Será que esto no es para todos?, pero yo veo un beneficio tembrando en porque le recuerda a todos qué es el propósito del grupo y establece el tono para el resto de la reunión, para que todos estén en la misma página en términos de por qué estamos allí y que debemos enfocarnos a continuación y hacernos pensar sobre si estamos tomando acciones que avanza la misión de la organización. El primer punto que hice sobre las organizaciones es que generalmente es importante saber la misión. El segundo punto que quiero hacer está relacionado al primer punto. El segundo punto puede ser sumido por el sentimiento. La meta de cualquier organización debe ser de solverse lo más rápido posible. Entiendo que esto sueña extraño, pero déjame explicar lo que significa. Significa que tú y la organización deben esforzarse por lograr y avanzar la misión en un modo oportuno y efectivo. Y si ha logrado su misión, no hay uso para la organización a continuar a existir. Esto no quiere decir que las organizaciones no pueden seguir en existencia por mucho tiempo. La mayoría sí continan. Otras cambian la misión sobre tiempo o otras tienen una misión que contina por siempre y siente importante. Un ejemplo de esto es una organización profesional. Yo estoy involucrada en una organización profesional para abogados y cuanto más tiempo existen abogados, podemos beneficiarnos de las oportunidades profesionales para el desarrollo que la organización ofrece. Si hay una razón para existir y continuar con la organización y por eso es que existen por mucho tiempo, si tú no te esfuerzas en lograr la misión en un modo oportuno y efectivo, te puedes encontrar pasando el tiempo y energía en cosas que no son relacionadas directamente con la misión. En mi trabajo con grupos de abogacía se encuentra este fenómeno que llamamos misión CREEP. Misión CREEP ocurre cuando la organización está presentada con la oportunidad de trabajar en los problemas que se pueden ser relacionados a su misión, pero no directamente relacionados a la misión. Y a lo mejor te encuentras tomando oportunidades y trabajando en campañas que no trabajan avanzar la misión de la organización y entonces tienes que pensar críticamente sobre cómo vas a usar tu tiempo y energía. Esto es importante, especialmente cuando tu organización cuenta con voluntarios y tienes que tomar decisiones importantes sobre cómo usas tu tiempo y energía. No quieres extenderte mucho o trabajar en cosas que no van a ayudar a lograr la misión de la organización. Esta lección de Out of the Margins se enfoca en roles de membresía y liderazgo. Y como leo en los materiales escritos, es increíble e importante entender qué son tus responsabilidades cuando tomas un cierto rol dentro de la organización y también para entender qué deben ser tus expectativas de otras personas en otros roles. Quiero reconocer unos ejemplos de organizaciones de que yo he sido un miembro o he estado involucrado para hacerlo más fácil para miembros a entender el rol de los comités o el rol de un oficial o otros roles. Entonces, este es mi primer ejemplo de una página de información del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York. Aquí se lo estoy compartiendo. De un lado hay un título, el rojo que se lee CANA, Estructura y Gobernancia. Luego, más abajo hay párrafos que se enfocan en diferentes partes de las organizaciones. Entonces, empezando con la Casa de Delegados, Comité Ejecutivo, Ciertos Oficiales como Presidente, Vicepresidente, Comités en Específico y Secciones. Entonces, yo quería enseñar esto porque esto presenta información en lenguaje que es simple, opuesto a lo que encuentran en las estaturas de las organizaciones, que probablemente es más difícil de entender y menos asexable a la membresía en general. Esto lo hace más fácil para entender en cómo la organización está estructurada y qué responsabilidades, por ejemplo, el Comité Ejecutivo y oficiales en específico son. Al reverso de esta hoja, hay una tabla que es increíblemente útil como una herramienta para que miembros entiendan sus roles y responsabilidades. Entonces, esta página se llama Gobernanza en un Vistazo. A lo largo del eje Jorancital, tenemos diferentes tareas o cosas que tienen que pasar para lograr una cierta meta. Y luego, a lo largo del eje Vertical, tenemos diferentes cosas que una sección de la organización puede hacer. Entonces, le doy un ejemplo. Por ejemplo, tu sesión o comité dentro de la organización a lo mejor están interesados en cambiar las estructuras de las cuotas. Entonces, dice que cada año una persona en ese comité tiene que pagar $65 en lugar de $50. Entonces, en esta tabla puedes encontrar por el eje Vertical en cómo cambiar o modificar las estructuras de las cuotas. Y luego, cuando vamos por el eje Horacital, hay una casilla de verificación bajo aprobación del Comité de las Finanzas. En este ejemplo, puedes cambiar la estructura de las cuotas y la cosa que tu comité tiene que lograr es obtener aprobación del Comité de Finanzas. Les voy a dar un ejemplo más bajo esta tabla. Entonces, digamos que tu comité quiere cambiar su presupuesto. Entonces, es un cambio más comprensivo en cambio a las finanzas. Entonces, en esta tabla tenemos una sección para el presupuesto anal, que es algo que hacen como comité. Y hay tres casillas de verificación para aprobación bajo Cana, Comité Ejecutivo, Casa de Delegados y el Comité de las Finanzas. Entonces, estas son las tres cosas que tienes que lograr para cambiar el propósito de tu comité para obtener la aprobación de estos comités dentro de la organización. Entonces, en una organización más grande como Cana, una tabla como esta es increíblemente útil para entender los roles y responsabilidades dentro de los comités. Entonces, un recurso más que voy a compartir y pienso hacer un buen trabajo de explicar los roles y responsabilidades es una declaración de acuerdo para un consejo. Y esta organización en particular tiene cada miembro del consejo que es fijado a firmar esta declaración y dicen que están de acuerdo con todas las condiciones del documento. Estoy enseñando el documento. Tiene texto negro sobre papel blanco y es una página de enfrente y de retraso. El título del documento es el Consejo de Vivienda Independiente del Estado de Nueva York o NYSILC, Declaración de Acuerdo de Miembro del Consejo. Y en este contrato hay varias clausas que describen de las responsabilidades de los miembros del consejo. Voy a hablar sobre varias. Este documento dice que el miembro del consejo será responsable por el estado físico general de la organización. Yo tengo una responsabilidad legal igual con otros miembros del consejo. También tengo una responsabilidad fiscal por la organización. Yo represento la organización y voy a actuar como un embajado de la organización de lo mejor que yo pueda. Luego, hay otros requisitos como atender todas las 65 reuniones del consejo en un año. Esto claramente describe las expectativas como miembros del consejo y qué necesitas para ser exitoso. Y ahora quiero hablar sobre una de las consideraciones que debemos tomar por nosotros que nos encontramos conduciendo una reunión. Así como presidentes, vicepresidentes, presidente del comité, o a lo mejor es una tarea que nos cayó un martes en particular para ayudar a conducir esta reunión. En los materiales escritos se encuentra una muestra de agenda muy básica que debes utilizar y editar para servir las necesidades del comité, la junta directiva o la organización con quien trabajas. Quiero presentar una alternativa a la agenda básica porque pienso que hacer un buen trabajo de enseñar que cierto trabajo es necesario actualizar antes de una reunión. Entonces, les voy a enseñar esta página de papel que está de un lado. Está titulado Agenda de Reunión, hay espacios para el nombre de la reunión, fecha y tiempo, y luego el resto de la página es una tabla. Está dividida al eje vertical en temas enumerados, entonces el tema, el tiempo apartado para el tema, el propósito y la persona al cargo, y luego se repite bajo la línea. Entonces, tema 1, tema 2 y 3. Y luego, por el eje garantizal, vemos preparación y el proceso propuesto. Les voy a dar un ejemplo como este tipo de configuración puede ser particularmente útil para una reunión de comité. A lo mejor tiene que tomar una decisión, una tarea que se debe cumplir durante la reunión. Por ejemplo, digamos que su comité tiene que planar un evento y tiene que escoger una temática. Entonces, bajo esta situación, se ve el tiempo asignado. Vamos a decir 20 minutos para votar, para escoger una temática para el evento de la recaudación de fondos. Entonces, 20 minutos por el propósito de escoger una temática, y luego el líder es la persona encargada de planificar este evento. Entonces, preparación. Esto puede involucrar el anuncio de la reunión de información de una persona apuntada sobre temáticas propuestas en que el comité debe conceder antes de la reunión para tener la oportunidad de pensar sobre los pros y los contras. A lo mejor pensar sobre sus propias ideas para temáticas, pero pensando en este tema antes de la reunión empiece. Entonces, tiene la reunión y el proceso propuesto puede ser que tiene que gastar este tiempo. La persona encargada utiliza 5 minutos solamente hablando sobre la meta del evento y explicar una de sus temáticas propuestas que pensaron antes de la reunión. Y a lo mejor la segunda parte del proceso debe ser 10 minutos de tiempo alocado para discutir las varias temáticas y para que los miembros compartan sus ideas sobre los pros y los contras de temáticas diferentes. Y a lo mejor unos 5 minutos finales se dedican a este voto y determinar el conceso del comité en la temática que deben de escoger. Entonces, de nuevo, este ejemplo de agenda es útil para asegurarse que haya algo de pensamiento detrás del trabajo o cuando la reunión tome lugar, el trabajo está hecho y la reunión puede ser más eficiente. En la sección de recursos adicionales se encuentra recursos escritos. Allí puede encontrar un link para la caja de herramientas comunitarias de la Universidad de Kansas. Yo le recomiendo ver y intentar construir su conocimiento de cómo trabajar en una campaña o con una organización para efectivamente lograr su misión y en un proceso estratégico que también sea incluso y accesible a todos involucrados. Uno de los recursos de la caja de herramientas comunitarias de la Universidad de Kansas es este folleto que les voy a enseñar aquí. La portada es casi toda azul y contiene varias fotos en el borde exterior de individuos mirando hacia la cámara. Unos tienen discapacidades. Tenemos un grupo diverso de individuos y el folleto se titula Tu guía de acción para promover participación comunitaria completa entre personas con discapacidades. Este recurso en particular se enfoca en personas con discapacidades, pero yo diría que trabaja para cualquier población con que usted planea trabajar o servir. Y también quiero hablar sobre otro recurso que resume efectivamente las cosas que un buen presidente, presidente del comité, líder de la campaña o cualquier otro líder dentro de la organización debe de tratar de esforzarse cuando apoya a una campaña. Yo pienso que esto aplica también a conducir una reunión para un comité, una junta directiva o para la organización. Dentro de este folleto de las páginas 7 y 8 encontramos consejos generales sobre la planificación. Bueno, buena definificación es buscar a personas con puntos diversos y no podemos hablar sobre esto lo suficiente. Logrando las necesidades de diversidad e inclusión tienen que ser un proceso activo. Debes de activamente buscar puntos diversos. No podemos asumir o volvernos perezosos en nuestros deberes de asegurarnos de que nuestra organización está logrando sus metas de incluir a todos, incluyendo poblaciones marginalizadas o trabajando con personas con que no normalmente trabajamos o intelectuamos. Entonces, el primer punto es increíblemente importante. Segundo, el guía dice sobre el conflicto. Si el grupo es efectivo en atrayendo puntos diversos, esto puede resultar en conflicto entre los miembros. Entonces, tienes que pensar en esto como un líder de la organización cuando estás conduciendo una reunión. Necesitas estar preparado a asistir al grupo en cómo enfrentar un conflicto. Quiero poner la idea sobre esto. Si están debatando de tener un tema, a lo mejor si es apoyar algo o no apoyar algo, hacer algo o no hacer algo o cualquiera cosa así, usa el método de preguntarte por los pros y los contras. Yo, en esto asiste a evitar que los miembros expresen su opinión una y otra vez. Otra vez, pregunte por un pro y luego por un contra. Y pregúntele a la gente para poder guiar la conversación para que ambos lados sean escuchados y estén abiertos a la oportunidad a escuchar a todas las razones diferentes de por qué sí o de por qué no. No tengas miedo de empujar la discusión hasta la próxima reunión para darle a todos tiempo de pensar sobre el tema antes de llegar a una conclusión. A lo mejor es elevar el conflicto a un nivel superior. Entonces, para decir ese conflicto entre un comité, entonces vaya a la junta directiva para ver si ellos pueden asistir en enfrentar ese conflicto. Entonces, tienes que ser creativo en cómo lo haces. Lo siguiente, nos dice el folleto, es usar reglas durante reuniones creativas. Felicitadores del grupo deben evitar juzgar las ideas y sugerencias. Un buen líder se asegura de compartir diferentes puntos de vista y ideas en un espacio seguro. Entonces, si no escogieron una idea en particular, que la idea de diferentes ideas sean comparadas, hace tu organización, comité y junta directiva más fuerte. Sean efectivos. Planificando reuniones debe ser un proceso efectivo para asegurarse que la junta empiece y termine en tiempo. Entonces, esto los pone en el tema de la agenda. Entienda que es necesario ponerlo y tenerlo listo para la reunión. No le ayuda a nadie a venir a la reunión y tener que compartir información a las personas que no han entendido reuniones o tener que inventar la agenda durante la reunión. Es una buena idea planificar antes de asegurarte de que miembros tengan la información correcta. Si necesitan información de contexto o lo que vamos a discutir, cosas con que tenemos que votar, cosas así pueden ser reuniones efectivas que terminan a tiempo. Y ahora, los últimos dos puntos del guía son comunicar planes y proporcionar apoyo y ánimo. Ánimo. Hablando de proporcionar apoyo y ánimo, nos debemos proporcionar por todos el proceso de planificación. Buena planificación toma tiempo y usualmente requiere meses para producir un plan de acción detallado. Entonces, de nuevo, esto es sobre tu realmente apoyo a los miembros de la organización para ser más efectivos. A lo mejor es hablando con miembros entre reuniones para asegurarte de que todos tienen el apoyo que necesitan y que tengan la accesibilidad también. Sabes que si te involucran muchos elementos dentro de la organización, muchos de nosotros somos voluntarios y queremos tener ese apoyo y ese ánimo y así hacer la diferencia cuando hablamos de ser cometidos a la organización y el trabajo. Quiero terminar con la idea de comunicación y planes para comunicación. Por esto es sobre la continuidad y asegurándose de que te comuniques lo que tienes que lograr en el futuro. Vamos a terminar este segmento del video hablando sobre productos de planificación. Vamos a terminar y hablar sobre pasos de acción. Imagínate que terminaste una reunión productiva de la junta directiva o comité. Hicieron unas buenas decisiones y hubo una buena conversación y un debate. Si han terminado la reunión y te sientes exitosa, ¿qué pasa ahora? Y lo que viene próximamente debe ser la próxima reunión de la junta directiva o comité porque hay trabajo que hacer. Y el trabajo que tiene que hacer está establecido por sus pasos de acción. La habilidad de comunicar los pasos de acción es importante porque necesitas identificar quién necesita cumplir qué y para cuándo. También es útil tener el poder de adivinar cuán efectiva eres cuando terminas una tarea. En mi experiencia personal, ser un miembro de numerosas organizaciones, yo encuentro que es increíblemente útil tener una lista de acciones o pasos de acción incluidos con los minutos o notas de la reunión. No es suficiente tener un buen récord de lo que ha sucedido en la reunión. La gente también necesita saber qué tiene que hacer ahora y lo que tienen que hacer para prepararse para la próxima reunión de la junta directiva o comité. Vamos a decir, como ejemplo, durante la reunión, José ofreció visitar varios lugares de eventos para obtener precios para obtener el evento de uno de los espacios. O digamos que antes de la próxima reunión de la junta directiva o comité, el trabajo del grupo de abogacía se va a reunir para tomar una decisión de los próximos pasos en una de las campañas. Esto tiene que pasar y digamos que Jamila, quien es la presidenta del grupo de abogacía, entonces Jamila tiene la responsabilidad de asegurarse de que esa reunión sea realizada. Luego, finalmente digamos que Gerardo se ha ofrecido a conducir la próxima reunión de la junta directiva o del comité. Entonces, Gerardo está encargado de escribir y circular la agenda antes de la próxima reunión. Todas estas cosas toman acciones y asisten a asegurar de quién es responsable por qué y lo que tienen que hacer. Voy a terminar hablando sobre una página en el folleto de recursos de Gabo de Compartir de la Universidad de Kansas y esta tabla en que al final del folleto se llama Pasos de acción para identificar cambios comunitarios o sistémicos y esta tabla es una manera formalizada para organizar los pasos de acción. Es posible que pueda ser un poco mucho, que hacer algo tan involucrado como esto y sabes después de la reunión, entonces el documento puede ser más como algo que puede ayudar con planificar estratégica, que puede ayudar a identificar ciertos pasos de acción y para las acciones más grandes que tienen que pasar. Voy a repasar por la tabla y describir lo que veo aquí. Entonces, aquí tenemos un eje jorancital y cada columna aquí tenemos las acciones que describen por quién, para cuándo, recursos y apoyos necesarios, barreras o resistencias potenciales y luego finalmente comunicación. Entonces, en la columna de acción, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, muy simple. Y luego la próxima columna, ¿por quién? ¿Quién es responsable de tomar la acción? ¿Para cuándo? ¿Para qué fecha tenemos que tomar esta acción? La próxima columna de recursos y apoyo necesarios o disponibles. Entonces, aquí notamos que se necesita de forma financiera, personal, política o de otros recursos. ¿Qué recursos hay disponibles? En la próxima columna, barreras o resistencias potenciales. ¿Qué individuos y cuáles organizaciones pueden resistir y cómo? Y ahora, finalmente, comunicación. ¿Qué individuos y cuáles organizaciones deben ser informados por estas acciones? Gracias por acompañarme en esta lección. Espero que aprendieron mucho hoy sobre cómo ser un miembro o cumplir con un rol específico dentro de la organización. Estoy agradecida con ustedes tomando el tiempo de aprender cómo ser un líder efectivo en una organización. Puede ser increíblemente gratificante. Se requiere trabajo y resistencia y educación, pero de nuevo, puede ser increíblemente gratificante y debes tener mentores y recursos disponibles. Por favor, de ponerse en contacto conmigo y si necesita apoyo o si yo o otro experto le podemos brindar y le podemos asistir en su cambio como un líder dentro de una organización. Gracias.